Nace como un perfil independiente que está en contra de los partidos políticos, incluso presenta una reforma para modificar la fórmula con la que se les da dinero a los partidos políticos. Luego, como no puede seguir con su carrera política como independiente, crea un partido político local. Crea un partido que es futuro, obviamente se lo cuestionan. Yo les he explicado, lamentablemente en México, pues es muy complicado hacer carreras políticas de larga envergadura o de duración, como lo quieran ver, desde la independencia sin partido, porque los partidos son la herramienta para acceder al poder. Entonces, claramente es complicado, pero bueno, se le cuestiona. Y pasan cinco años, porque yo no recuerdo haber vuelto a mencionar a Kumamoto, que fue un perfil que hizo mucho ruido en 2017, 2018. Yo no recuerdo haber vuelto a mencionar a Kumamoto. Kumamoto, de hecho, hubo como ahí un 2020, alguien que cuestionaba, ¿y en dónde está Kumamoto? Y alguien por ahí dijo que estaba en un doctorado, que se ha ido al extranjero, no lo sé. Total, que Kumamoto, todo lo que fue pandemios, esos tres años, yo neta no supe de Kumamoto, no tengo idea. Y lo estamos buscando para que él nos diga qué fue de su vida. Pero ahora regresa Kumamoto y anuncia que si van por, van a buscar cargo, pero no solo van a buscar cargo, sino que van a construir un gran movimiento de cambio para Jalisco y anuncia que se unen a Morena. Obviamente, porque la alianza, unos lo defienden, otros que no. Pero a mí lo que me brincó mucho fue una entrevista que da ayer Kumamoto a Julio Astillero, en la que Astillero le pregunta, ¿no?, que, pues, qué se negoció y todo esto. Y Kumamoto al principio dice, pues, una candidatura directa, es decir, dedazo. Y si eso se negoció en Morena, hay broncas. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando, cuál es el contexto político detrás de esto. Y yo le agradezco muchísimo a Alejandro Puerto, que es regidor de Morena en Zapopé. Ya hemos platicado con él muchas veces. Así que, querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la espera. Buenas noches, meme, al contrario. Encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia de nuevo. Disculpen lo despeinado, voy aterrizando. No, bueno, si despeinados hablamos, el productor gana. No, no es cierto. Oye, Alex, ¿cómo está la cosa, no? Cuando tú te enteraste, o sea, ni siquiera sé por dónde empezar, porque esto creo que nos cae de sorpresa. Aparte, ¿tú sabías algo de este intento de alianza o de pláticas, negociaciones que se estuvieran dando entre Kumamoto y Morena? Sobre todo entendiendo que están en el mismo municipio. Yo me enteré precisamente por él. Somos del pleno, los dos somos regidores de Zapopan. Nunca hubo una comunicación oficial por parte del partido. Sin embargo, él en su partido se inició un proceso de consulta a la militancia, que fue muy público y por el que muchísima gente se enteró también aquí en Jalisco. Entonces, sí fue una situación lamentable en cómo se enteró la militancia de Morena. Ok, entonces, te enteras básicamente por un proceso público de Kumamoto y no por Morena. ¿Qué es lo que está pasando o qué pasa en Morena? Porque obviamente, vaya, sabemos que viene una elección compleja a nivel nacional, pero también en los estados. Y Jalisco es uno de los desafíos. Platicábamos la vez pasada que Alfaro no es bien visto, pero Movimiento Ciudadano todavía se anda moviendo por ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contexto de Morena en el que se da a recibir a Kumamoto? ¿Por qué tú ya has platicado con la dirigencia de Morena? ¿Qué te han dicho? Mira, lo que está sucediendo es que realmente es un problema ya muy añejo, que es que de todas las dirigencias que ha tenido Morena, ninguna trató a Jalisco como una prioridad, sobre todo tratándose del tercer padrón electoral más grande del país. Requiere una atención política distinta. También tiene que ver mucho en que esta información sale mucho tiempo antes de que se decidan los temas locales. Recordemos que ahorita el calendario electoral solo marca que se firmen en este momento las coaliciones para gobernador o gobernadora, no todavía municipios ni distritos locales. Entonces, esta alianza se denuncia ya públicamente en el marco de la candidatura a la gobernatura. El contexto de Morena es realmente un contexto muy bueno. En este momento, Morena es la segunda fuerza de Jalisco. Y eso no es cualquier cosa. Tú sabes que Jalisco es un estado del Bajío, típicamente conservador, y aquí la izquierda y el movimiento progresista nunca habían logrado tener tanta presencia como la que tiene Morena actualmente. Gobernamos más de un millón de jaliscienses. Somos segunda fuerza en el Congreso del Estado. Tenemos una bancada muy grande. Gobernamos muchos municipios. Tenemos muchos regidores. Y nuestro partido, pues aquí en Jalisco, es el de más penetración territorial. Es el único que te vas a encontrar los 365 días del año movilizado, tocando puertas para invitar a la gente a apiliarse al partido. Y también movilizado en procesos de participación democrática y política, como son las distintas consultas que impulsa el presidente López Obrador, o también participando en las convocatorias del presidente López Obrador. Entonces, Morena Jalisco está en su mejor momento realmente desde su fundación. Nunca habíamos tenido una oportunidad real de ganar el Estado. Y esta alianza se plantea como una manera, o yo así lo interpreto, porque debo de ser sincero en algo, Meme, ambos partidos con los que proponen o se firmó la alianza, electoralmente no representan mucho. Más bien como que se quiere transmitir la idea de la percepción de triunfo, ¿no? Que también es parte de la estrategia electoral y también es válido. Sin embargo, creo que en un esquema de acuerdos políticos se deben de cuidar muy bien los detalles. Y los detalles que no se pueden ignorar es que la representación política obedece al peso electoral de cada partido político. Entonces, no les puedes dar de manera desproporcionada espacios porque estarías siendo injusto con la militancia que construyó Morena y que la llevó a ser la segunda fuerza en estos últimos cinco años. Alejandro, tú compartiste justo esta entrevista, este fragmento de entrevista de Kumamoto con Astillero, en donde básicamente dice que sí, parte de la negociación sí fue una candidatura directa para Zapopan, para él particularmente. Después ya como que intenta cambiar un poco la dinámica, decir que tiene que ser un proceso democrático, que él cree que tiene que ser un proceso democrático, pero al principio afirma tajantemente que sí, en la mesa se puso una candidatura directa. ¿Esto qué representa para ti, Alejandro? ¿Qué representa para el proyecto de Morena en Zapopan particularmente? No, mira, es una aspiración, no digo que legítima, porque cuando alguien quiere quedar por dedazo, lo que queda de lado es la legitimidad que dan los procesos democráticos que estructuran a López Obradorismo, como son las encuestas y las consultas. Eso de la imposición es algo que él pretende, porque la dirigente Claudia Sheinbaum publicó un tuit el sábado donde ella decía que a pesar de las alianzas, pues siempre van a ser las encuestas las que determinen quiénes encabezan los proyectos y las distintas candidaturas en todo el país. Creo que lo que hay que preguntarnos es por qué Pedro no quiere encuesta. Y hay una explicación muy sencilla para ello. La verdad es que el trabajo que hay en Zapopan, el trabajo de oposición, el trabajo de Morena, pues no lo hizo él. Pero si buscamos un poco más en los antecedentes, su partido tampoco lo hizo él. Él perdió la elección al Senado, se fue al extranjero, aquí se quedaron a construir su partido Susana de la Rosa y otras compañeras de él, y él regresó de Europa a ser candidato. Entonces es un mal hábito que se tiene de querer abanderar proyectos donde él no ha trabajado. Y eso es una situación un poco lamentable que en el contexto de la política electoral se entiende porque él es dueño de un partido político. Entonces se entiende que pretenda que las cosas sean de esa manera, pero a mí lo que me surge es la duda de por qué él no se quiere encuestar y creo que no se quiere encuestar porque sabe que en futuro su partido no tiene mucha representación, tiene una crisis de identidad y de ninguna manera representa los valores del López Obradorismo. Sin embargo, pudiendo compartir los participantes de una encuesta, pues es lamentable que pretenda no solamente no encuestarse, sino contrariar o contradecir la declaración de la dirigente a Clave Senba. Dice Kumamoto en una publicación justamente que acaba de subir como que quiere explicar cuál fue su decisión y pues dice que está una alianza, se ha enfocado en las personas, en detener el mal gobierno, el movimiento ciudadano y de Alfaro. Tú dices, es que en realidad el trabajo de oposición no lo ha hecho a él, ni siquiera a su partido. ¿Qué ha hecho Kumamoto entonces? Desde, vaya, comparten espacio, son regidores, desapopan. ¿Qué ha hecho particularmente Kumamoto desde que se convirtió en regidor? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha hecho pues para, además de presentarse como una alternativa, ¿qué ha hecho para decirle a la gente somos una opción? A ver, creo que, a ver si me ayudas a conectarte de nuevo. A ver, espérate. No nos escucha y nosotros no lo escuchamos tampoco. A ver, va de nuevo. Lo voy a sacar y ahorita que se vuelve a meter. Mientras, pues vamos a poner justamente este video de Kumamoto en donde explica, ¿no? En un video, ¿por qué decide tomar como persona, pues, la alianza? ¿Por qué dijo siempre sí, ahí les voy? Hace unos días, desde futuro anunciamos que nos sumamos a la gran coalición por el cambio para Jalisco. Con Morena, Hagamos, PT y Elberto. Y el día de hoy te quiero platicar de manera personal por qué tomamos esa decisión. Yo siempre he creído que la política es para transformar la vida de las personas y se debe de poner al servicio de todas y todos ellos. Lamentablemente, esto no ha pasado en el estado de Jalisco, en donde los gobiernos de Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano la han utilizado para los negocios y para la indolencia. La enorme crisis de inseguridad y de violencia, entre muchas otras que vivimos cotidianamente, nos han llamado a actuar. Hemos hecho propuestas, hemos puesto sobre la mesa soluciones y lo que nos hemos topado es con oídos cerrados y con una gran indolencia. Nosotros estamos seguros de que no podemos seguir así. Y por eso decidimos sumarnos a esta gran coalición por el cambio para el Estado. Porque estamos seguros que es la única vía en la que podemos tener la fuerza para verdaderamente transformar lo que hoy nos duele tanto. A quienes siempre me han apoyado, les quiero decir algo. Seguimos siendo las mismas personas, con los mismos valores, las mismas luchas y las mismas agendas. Estamos muy cerca de lograrlo. Les pido que no nos soltemos. Otro futuro sí es posible. Lo tenemos de regreso, querido Alejandro. Pues ahí está. Justo lo que te preguntaba es ¿qué es lo que sí ha hecho Pedro Kumamoto? Porque dice que en este video que son las mismas personas, que a todos los que lo han apoyado, que pues sigue siendo el Pedro Kumamoto de toda la vida, etcétera, etcétera. Pero ¿quién es Pedro Kumamoto? ¿Qué ha hecho Pedro Kumamoto por Zapopan, por la gente de Zapopan? Escuchaba a muchas personas decir es que es un gran perfil. Como alguien que vive y que trabaja cerca de Kumamoto, ¿qué ha hecho? ¿Qué propuestas? No sé. ¿Qué ha pasado con el perfil de Kumamoto en estos años? Mira, es justamente una de las cosas que yo me cuestiono mucho. ¿Por qué quieren por designación una candidatura para él y no para Susana de la Rosa, que es la única diputada que tiene futuro aquí en Jalisco y que ha impulsado reformas muy valientes como la legalización del matrimonio igualitario y que ha hecho un activismo legislativo pues la verdad es que inédito aquí en el Estado a favor de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y a favor de la interrupción legal del embarazo. Ha sostenido una agenda progresista sin echarse para atrás en un congreso donde hay 38 personas pues que no simpatizan con sus visiones que no comparten su programa político y Pedro me sorprende que quieran la candidatura para él porque pues en el Pleno ha sido tibio, su participación ha sido un poco gris, incluso los primeros años de la administración fue un gran aliado de Movimiento Ciudadano a través de los votos de confianza. Él votó que los presupuestos electoreros de Movimiento Ciudadano pues se aprobaran, él votó a favor de que recursos económicos, materiales y operativos de Zapopan se trasladaran a Guadalajara para que Lemos pudiera hacer campaña con sombrero ajeno porque no tenía herramientas en Guadalajara y en los momentos de definición pues ha permanecido en la indefinición, valga la redundancia, incluso llegó a acusar a Morena hace dos meses de estar aliado a Movimiento Ciudadano en el mismo momento en el que Claudio X. González pues presionaba a Movimiento Ciudadano para sumarse al Frente por México y apoyar a Xochitl. También su activismo se basó mucho en decir que Morena representaba el pasado y pues estos argumentos que ofrece Meme yo los considero insuficientes porque una mega alianza no garantiza que vas a solucionar esos problemas. Lo que garantiza que vas a solucionar esos problemas es actuar con inteligencia y con valentía pero él en la regiduría no demostró ningún tipo de arrojo su momento de brillantez fue cuando fue diputado hace ya muchos años y fue porque lo aupó mucho los medios de comunicación corporativos. Realmente no hay elementos políticos ni electorales para que estén pidiendo tanto. Te pongo un ejemplo tanto en Jalisco en Jalisco tanto futuro como hagamos entre los dos solo ganaron 36 secciones electorales de casi de más de 3 mil pero es muy poco lo que ganaron y lo que representan en peso electoral. Entonces Morena ahorita al contrario tiene mayor potencial de ganar elecciones si presenta a cuadros auténticos de López Obradorismo porque eso es lo que la gente quiere ahora. La gente quiere que se vaya a Movimiento Ciudadano la gente está de acuerdo con la alianza pero quieren que le encabece gente de Morena porque Morena pues es el partido mayoritario aquí en el estado es el de mayor proyección electoral de mayor presencia territorial y sería un sinsentido que candidaturas tan importantes como Guadalajara como Zapopan o el gobierno de Jalisco pues no le encabecen Morena que le encabecen partidos que realmente pues no no representan nada ni a nadie. Alejandro voy con esta pregunta que es la pregunta que quizás muchos tienen tú particularmente a qué cargo qué es lo que buscas 2024 buscarás algo en 2024 es una pregunta yo creo que es una aspiración también muy legítima qué es lo que Alejandro Puerto tiene en mente como proyecto político rumbo 2024 2030 la alcaldía de Zapopan es lo más lógico es algo que no he escondido yo a diferencia de otros actores yo soy un luchador social yo comencé construyendo organización social en las comunidades y eso me llevó a ser regidor a tener una una instancia institucional para defender a la gente y defender sus intereses que es lo que me he dedicado a hacer y todas las acciones que he llevado a cabo como el combate al cártel inmobiliario y también la investigación de casos de corrupción como los 300 millones de pesos pues requieren tener el respaldo del poder que representa un gobierno municipal pero también lo quiero quiero ser alcalde de Zapopan para que la gente cuente con su gobierno con el poder de del gobierno que lo tengan de su lado para que tengan agua para que tengan drenaje para que tengan seguridad alumbrado público y un poco también para que todos los sectores puedan tener una vida normal porque desgraciadamente los contextos actuales no nos permiten planear nuestra vida de manera normal y yo a lo que aspiro es a eso a que la gente tenga el derecho de planear su vida garantizado y puedan andar en paz y con tranquilidad por las calles pero con una visión muy distinta a la que tiene ahorita por ejemplo Pedro o sea yo este creo que los derechos como los servicios públicos perdón son derechos y los derechos pues no están condicionados bajo ninguna circunstancia y deben de ser universales todos deben de acceder a ellos la visión de Pedro es un poco esta izquierda neoliberal de quieren que los servicios sean bonitos parecidos a los empresariales pero que les cuesta trabajo posicionarse a favor de los más pobres porque para ellos pues eso es populismo cuando realmente se trata de la identidad del partido con el que se están aliando ¿no? para nosotros es inalienable que la gente apueste por los más pobres incluso por encima de agendas que no son tan urgentes quizás frente al hambre de las personas o la desigualdad social o la pobreza como pueden ser las que defienden ellos ¿no? que a veces parece ser que no encajan en ningún escenario político entonces yo busco la alcaldía estoy alzando la voz también ante estas situaciones porque la única manera en la que yo puedo garantizar la promesa que le hice a los apopanos de que haya justicia con el tema de los 300 millones de pesos y de que haya justicia ante los atropellos del cartel inmobiliario pues es que mi partido no me trate como prescindible entonces necesito este espacio de representación para realizar los ideales y los objetivos del lópez obradorismo y estoy alzando la voz para defender también mi legítima aspiración y que nadie venga a plantear que esto se puede lograr con imposiciones o con designaciones porque se trata de acuerdos populares y la gente ya está harta de ese tipo de acuerdos no es ni siquiera solo una opinión mía si tú te fijas en general la gente no simpatiza con que las personas queden designadas por dedazo entonces estoy en una situación en la que tengo que defender el método de Morena frente a cualquier persona que busque ensuciarlo pero ante todo también cuidando la unidad del partido la unidad del movimiento que no se rompa ni se fracture la unidad del movimiento por ninguna por ningún descuido entonces por eso he tenido esas posturas tan claras y transparentes porque a mí me toca una parte muy honda de mi ser que estemos aliados con el partido de la Universidad de Guadalajara porque yo me formé resistiendo el casicazgo de Raúl Padilla sin embargo entiendo que la situación en Jalisco amerita decisiones drásticas sin embargo estas decisiones drásticas no deben de debilitar al movimiento de regeneración nacional lo deben de fortalecer y la única manera en la que se fortalezca es que los cuadros que crecieron en el López Obradorismo ahora asuman tareas de gobierno entonces Alejandro para ser todavía más claros el proceso para definir al alcalde de Zapopan debería ser el proceso de encuesta entre Kumamoto y tú o sea si nos vamos a esas ustedes dos deberían ser encuestados al menos entendiendo que Kumamoto también quiere el cargo de alcalde de Zapopan sí claro pero no solamente él o yo sino también hay muchas compañeras que aspiran a gobernar el municipio en su partido también hay mujeres muy valiosas que pueden competir en esta encuesta recordemos algo para la encuesta de Jalisco se registraron 46 personas para la gobernatura al final de cuentas el filtro lo pasan solamente 6 para la candidatura a la presidencia de la república pues se anotan también 6 personas si fueron 6 o 5 no recuerdo pero se anotan 6 personas no solamente 2 porque pues esto no es maniqueo ¿sabes? no es uno u otro es una cuestión de cuidar los principios que estructuran el López Obradorismo Zapopan es una ciudad de 1.400.000 habitantes de un presupuesto de 10.000 millones de pesos la segunda ciudad más importante del país la cuarta más importante de Latinoamérica la que tiene mayor potencial de crecimiento a nivel nacional no puedes tomar una decisión de manera antidemocrática creo que la dirigencia lo que debe de cuidar es que sí o sí pues se haga el proceso de encuesta ¿no? querido Alejandro yo te agradezco mucho que pudiéramos platicar sobre el caso de Zapopan particularmente ahora que está muy en auge el tema de Kumamoto y desde este espacio te deseamos la mejor de las suertes ya hablaste con la dirigencia nacional vaya que te han dicho algo respecto al proceso interno a si va a haber encuesta no va a haber encuesta porque apenas están abriendo poco a poco las convocatorias están abriendo la de gobernadores senadores etcétera todavía no llegamos a presidentes municipales entonces ¿te han dicho algo respecto a eso? ¿te has reunido con el equipo de la doctora Claudia con alguien en particular? yo les he hecho llegar mis argumentos que son datos duros estadísticos votaciones que han tenido los partidos particularmente con el tema de Kumamoto he sido muy insistente porque él fue quien habló de una designación no fue la dirigencia y ha sido mi deber como militante de Morena como militante fundador del partido pero también como un igual de él porque ambos somos regidores no permitir que ensucie la trayectoria de consulta al pueblo que tiene Morena ¿no? y he demostrado les he ofrecido datos donde él en lugar de ganar votos los pierde desde el 2015 que fue diputado independiente hasta la fecha él se dedica a perder votos entonces para que tengan una decisión más informada y no compren caro algo que realmente no es electoralmente quizás muy redituable sin embargo este tampoco quiero entorpecer porque yo entiendo de tiempos políticos y en este momento hay decisiones muy complicadas que procesar en nueve estados ¿no? y yo no soy digo yo por Zapopan doy mi vida pero yo no soy Zapopanocentrista yo entiendo que hay más situaciones no hay que sobrecargar el ambiente hay que esperar que se termine de procesar los estados la ciudad de México el propio Jalisco a nivel estatal y eso nos va a permitir tener un orden más eficiente para dirimir este tipo de situaciones ¿no? entonces después del 10 creo que sí ya es momento de que entremos a una fase de plantear argumentos quizás incluso con mayor contundencia para que todos los compañeros de Morena tengan la certeza de que no van a ser desplazados ante esta situación pues muy bien pues vamos a estar muy pendientes Alejandro y vaya insisto esto te deseo la mejor de las suertes y estaremos muy al pendiente de cómo se dan todos estos procesos internos que no se caigan en estos errores que terminen pues manchando la trayectoria de un partido que está en formación que está en crecimiento y que ya tiene tiene con qué defenderse y tiene con qué sacar la cara en las elecciones yo te agradezco muchísimo Alejandro que te conectaras con nosotros y pues estamos hablando pronto al contrario muchas gracias de hecho es la primera entrevista que puedo tener porque anduve viajando por todas partes pero ya pude dar una explicación quizás que en las redes sociales de repente cuesta trabajo por redactarla y todo pero te agradezco mucho el espacio para que pudiera hablar de este tema pues ya sabes que esta es tu casa te mando un abrazo y estamos pendientes gracias adiós pues ahí lo tienen ahí está yo quería sacarme la espinita del tema de Zapopan porque hay que vaya este es un proceso incluso viéndolo desde medio de comunicación este es un proceso que creo sin temor a equivocarme va a ser más observado todavía que el 2018 2018 fue muy observado porque era la elección de Andrés Manuel López Obrador y hubo una gran participación pero qué pasó en 2018 que la ola de Andrés Manuel López Obrador llevó a que se sumaran muchísimos perfiles y que tuviéramos Lilitellazos por ejemplo o momentos Germán Martínez se sumaron tantas personas en la ola sabiendo que iba a ganar y después se echaron para atrás renunciaron se hicieron los inocentes es que me engañaron como dice Lili Tellez y eso eso pasó entonces digamos bueno se puede entender que entre la euforia ante la necesidad ante el Jalate ante el Sumate esto pasará pero ya se tiene esa experiencia ya pasó todavía se repitió en 2020 en 2021 en las intermedias cuando tuvimos personajes que quisieron este ahí brincarle tuvimos a un senador del PAN que fue postulado como candidato en Morena para la alcaldía de Monterrey bueno escenarios que todavía se repitieron en este momento tenemos enfrente las consecuencias de escenarios como Lili Tellez ya sabemos que pasa ya sabemos que no solamente nos podemos decir es que plan C no tenemos que ver a quienes quieren o quienes buscan ser parte de un plan C quienes buscan ser parte hoy del siguiente piso como le están llamando el segundo piso de la transformación de Morena a nivel nacional y esto involucra gobernadores senadores presidentes municipales regidores involucra a todos porque ese es el proceso entonces observarlo informarlo es un desafío porque no creo que nos demos abasto soy bien honesta no creo que nos demos abasto informando absolutamente todos los procesos electorales de todas las candidaturas de las nueve entidades a nivel gubernatura y de las treinta y dos para senadores no creo que nos demos abasto pero será el desafío aunque no se duerma aunque el productor se desvele no importa aquí estaremos a pie de canal